bienvenido y gracias por estar aquí conmigo en porlay games estaríamos siguiendo la partida de bienvenido y gracias por estar aquí conmigo en porlay games estamos jugando uno de los juegos nuevos en mi canal que se llama links perdóname la leyenda de celda links awakening este es el segundo vídeo que estamos haciendo no se olviden suscribirse comentar los vídeos denle like y compártelo eso me ayuda bastante entonces lo último que hicimos en el vídeo fue conseguir la llave conseguimos la llave para ir para la cueva del rabo vamos entonces a seguir que el bugo nos dijo que fuéramos para la cueva que se supone que esté en la parte sur de la isla doncito todavía está descansando ahí vamos entonces ir para el sur dame ver el mapa rapidito ok mirad aquí mirad la cueva aquí vamos para allá vamos rapidito para la cueva vamos a ver si puedo conseguir vida de aquí a allá aquí en la grama vamos para allá vamos para allá rapidito esta paga para la izquierda perdón para la derecha aquí vida gracias a protegernos protegernos aquí también pero ahora ahí la cueva vamos a matar estos monstruitos ahora sí llegamos esta va a ser nuestra primera cueva y esto estoy emocionado porque hace tiempo no jugaba este juego y siempre quise jugarlo o sea siempre quise completarlo porque yo creo que cuando era chiquito nunca lo logré pasar porque era era bastante difícil el juego o sea a la edad que tenía tenía muchos puzzles muchos acertijos y muchas cosas y pero estamos aquí ya cueva de rabo vamos a ver 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 que hay aquí ok ok tenemos nuestra primera llave ah mira también nos da mapita ok tenemos una llave obtuviste una llave pequeña úsala para abrir una puerta cerrada ok gracias por la explicación ah ah y ya te he hecho ahi esta ese es el mapa obtuviste la brújula ahora podrás ver donde se esconden los cofres y la guarida del jefe ah también con una función muy útil una melodía te indicará si hay una llave cerca gracias vamos a ver uh mira todos los tesoros que hay aquí uh este juego esta me esta sorprendiendo cada vez de verdad estoy wow esta super brutal esto vamos entonces a seguirla aquí uh hay una musiquita la escuché eso significa que hay un tesoro por aquí pero la hay yes vamos a ver que hay dentro del tesoro y otra llave pequeña ya tenemos dos llaves pequeñas ok vamos entonces para la izquierda que podemos encontrar aquí uh ah 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 que hay ah ok 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 ah hay ah ahí hay un tesoro ah ah ahora tenemos dos tesoros. Vamos a abrirle este rápido. Otra llave pequeña. Ya tenemos tres llaves pequeñas. Vamos a abrirle este. Un rubi de 20. 20 rupias. Ok, aquí no podemos hacer nada. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Es un enemigo? Ah, yo me acuerdo de esto. Y por aquí no puedo pasar. No, parece que no. Por ahora. Y este se va a tener que ir. Ahí está. Dame algo. No. Ok. Me imagino que ahí es para entonces brincar. Que todavía no tengo esa habilidad. Por aquí no puedo pasar. Ok. Aquí sí puedo pasar. Pero tú sabes qué. Vamos antes de pasar por ahí esa puerta. Vamos entonces para atrás. A ver qué hay en el otro cuarto. Esperemos que los mod... Bueno, no. No. A verlo. Ah, aquí. Esto es lo que yo quería. Ahí está. Ahora sí. Trofeo. Perdón. Tesoro. Ahí está. Tesoro. Otra llave. Uh, el mapa. Ok. Entonces conseguimos el mapa. La brúgula entonces es para los tesoros. Escondido. Y el mapa, pues obviamente para ver el mapa del juego. Para la izquierda, para la derecha está el boss. Y vamos a ver si entonces podemos ir para arriba y para la izquierda. Vamos a ver. Ok, por aquí. Ah, por aquí mismo quería ir. Por aquí mismo quería ir. No me vas a quitar vida. Esto sí lo han hecho de quitar. Gracias. Ok. ¿Dónde es que quería ir? Ah, para acá. Sí. Vamos rápido por aquí. Hacerle esto. Bueno, intentaré matarlo al... 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 Estamos progresando, estamos progresando. Vamos a esperar aquí un ratito. Hacemos esto. Esto lo matamos. Este también. Ahora sí estamos bien. Por aquí lo usamos. Ahí mira que hay una estatua de un bugó. La estatua sin pipo intenta decir algo. Pero su discurso enreversado te deja desconcentrarte. Por aquí no puedo pasar. No, no puedo pasar por ahí. Y me parece que aquí... Ah, con una bomba. Me acuerdo. No, ok. Pues, no podemos pasar por ahí todavía. ¿Qué es bombo de esto? Yo me acuerdo que uno de estos se movía. La pregunta es cuál. Ah, este mismo. Wow. Ey. ¿Y esto me quita vida? No. Ahí está. Se fueron. Uh. Pasadillo, eso es secreto. Pero ¿y por qué está sin pico? Yo quisiera saber por qué está sin pico. Ah, mira los Goombas de Mario. Qué ufio. Ah, yo todavía no puedo brincar. Intentando decopiarse un poquito la música. Pero no se parece casi. Todavía no podemos brincar ahí. Esperemos que ahora sí podamos brincar. Y... Yes. Esto es lo que nos permite brincar. Obtuviste la pluma de rock. Ahora sí. Vamos a ver. Déjame entonces ir para el inventario. Ok. Voy a cambiar esto. Y voy a poner... Sí. Al Y. Yo creo que al Y es mejor, ¿verdad? Uy. Yes. Ahora podemos brincar. Las mesas vidas. Ahora sí. Podemos hacer varias cosas. En el juego. Ah, qué brutal. Y para acá. No hay nada. No, no hay nada. Ahora sí podemos llegar más lejos. Brinco aquí. Sencillo. Me gustaría conseguirle el pico al bubo ese. No entiendo por qué no tiene pico. Realmente no entiendo. ¿A dónde más puedo ir? Que no he ido. Aquí... Necesito una bomba. Sí. Tengo que conseguir la bomba, mano. No sé por qué no hice eso. Debía haber hecho eso antes de entrar aquí. Y aquí brinco, po. Entramos con la llave Y aquí está el tesoro ¿Qué me tiene? Ahí está, la llave del boss La gran llave Con esa llave vamos a entrar al boss Y eliminarlo Entonces, a brincar aquí Nuevamente ¿Y aquí puedo brincar? Ah, no puedo brincar Ok, tengo la llave del boss Ahora sí que sí Ahora sí que sí Me voy a matar a este... Bueno, no, está bien Vamos a darle quieto Abrimos la puerta Pues ya usamos Vamos a una llave pequeña Ahí está ¡Ay, te fuiste, luli! No, ¿qué pasó? Ok, lo dañé Treble 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 Ahí me va el pico Vamos a ver si me da el pico Del pugo Eso mismo Pico Petreo Vamos a ponerle el pico Al pugo A ver Brutal Vamos entonces a brincar aquí ¿Este es el boss? Sí, yo creo que este es el boss Uy Brinca Ok, ok Brinca Ok, poquito a poco Ok, ok Vamos bien Vamos bien Vamos a pamearlo Yes Nos, encima Yes No era una data No, todavía no quiero entrar ahí Todavía Ah, no, sonar un boss Ese era un mini-boss Oh my god ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay acá abajo? Vamos a ver qué hay aquí Parkour Nada No hay nada No hay nada Al menos estoy Prendiendo algo No sé No, no hay nada Entonces se va a seguir Para el boss Uy Abrí puerta Ahora sigue así Hey, a día chequeé esto Un intruso No, soy yo Link Mordorn Estoy preparado Ok, ok, ok Uy ¿Qué se hago esto? Me quita vida Ok, ya le he ido Me he dado dos veces ya Uy, uy, uy Me quedé nervioso Uy, 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 uy Me quedé nervioso La cosa de esta Ahí está Le di tres veces ¿Cuántas veces Tengo que darle? Ay, quédate quieta Ahí está ¿Lo maté? Sí Vamos Very good Very good Ahí está Un corazón Completo Esta vez es completo No es un pedazo O sea, ahora voy a tener Cuatro corazones Gracias Vamos a ver Que nos ganamos Ah La guitarra O un violín No sé O tuviste El violoncelo De la luna llena Brutal Yes Tuvimos el primer instrumento Yo creo que son como Cuatro o cinco Si es que no me equivoco El pantano Vamos a ver Que pasa con el pantano Un nuevo camino En los brotes Bueno, ya podemos brincar Ya podemos ir A varios lugares Tenemos que ir Per el pantano Esa es nuestra próxima Próxima pista El pantano ¿Dónde está? Mira aquí ¿Esto es un pantano? Sí, yo creo que esto es un pantano Sí Casa de la bruja Me gustaría Conseguir La bomba Vamos a ver si podemos Conseguir la bomba Ah Pero ya eres búho ¿Qué quiere el búho? Ok ¿Cómo que vas a tener Las dos así de mí? Ah, son ocho Son ocho y llevamos uno Sí, os voy a contar todos Mientras que el mío Es informarte ¿Dónde? Ok Tu siguiente destino Es en el pantano De Goponga Al norte de aquí Parte enseguida Ok Pues la prisa Quiero explorar Necesito conseguir bomba Vamos a conseguir la bomba Eso es bien importante En este juego Porque así podemos conseguirla Pues ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Unos mogli se aparecieron En la aldea Ok Wow, wow Ok Vamos a invertir algo Parece que es serio Ah Y se llevaron al perrito Oh, por Dios Wow, wow ¿A dónde se metieron En wow, wow? ¿Y aquí qué hay? Aquí está la La hembra Maquillaje Joyas Vestidos Lo que quiero todo Accesorio nuevo Accesorio nuevo ¿Dónde estará El guaguagu ese? Ahí se me olvidó Vamos a hablar Con la doñita A ver Todo es culpa De los mogli Que vinieron De la meseta De tal tal Oh, eso horrible ¿Y aquí qué hay? No he entrado Aquí todavía Ah, está el doncito El urira Ok Ah, bueno Está bien Bastante tímido En persona Pero voy a hablar Por teléfono Por ahora No me gusta La música Esa Ah, vamos a entrar A la tienda Yo creo que aquí Es donde yo puedo conseguir El Yoshi Sí, me lo leí El Yoshi Bueno, entonces A jugar de esto Ok Juego Sí Son 10 nada más Sí Lo sé Bueno, entonces A movernos A la derecha No No, ¿qué pasó? Ah, diacho Se se mueve muy rápido Eso no era así Antes Qué pillo Wow Sí Sí Juego otra vez Pillo Vamos a ver A la derecha Ah No creo que vaya a coger La Yoshi Bueno Vamos a ver Uy Ay, casi Casi Tengo que jugar otra vez Dale, dale Sí, sí Tengo bastante dinero Ok A la derecha Ahí está Ahora sí lo tenemos Ahora sí lo tenemos Ahí está Comimos a Yoshi Comimos a Yoshi Estoy seguro Estoy seguro Boom Lo comimos por la cabeza No, no te caigas Ya Chequé Pillo Ya Este huevo es bien Pillo Ay, no No lo cogí No lo va a coger O sí A lo mejor sí No, no lo cojo Ah Por Dios ¿Qué es esto? Tiene que ser por la cabeza Sí o sí No Le dije no No, no, no Yo quiero seguir jugando Tengo que darle ese Ese Yoshi A A los A los muñequitos De estos Ahí está En el centro Literalmente en el centro Se pone que lo coja Vamos por favor Juego No me hagas esto Ahí Ahí lo cojo Nice Gracias Gracias Sí O sea, ir jugando Me he ido a coger Este corazón No sé si lo vais a coger Está ahí 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 Se quiere salir Ajá Y ahora ¿Cómo lo vamos a coger? Sí Se está moviendo Ahora Ahora vamos a intentarlo Ahí Corre No se va a mover Lo hicimos Yes Yes Duro No, ya no Robándote mi dinero Paso Yes Tenemos otra pieza de corazón Dos piezas más de corazón Y tenemos cinco Tenemos cinco Figura de Yoshi Yes Ahora le puedo dar esto a La señora de los cuatrillizos Sí Vamos para allá Para donde tu mamá A darle la figura de Yoshi A ver si me da Tengo bastante dinero Para comprar las bombas Creo que aquí hay bombas Ah no, pero no hay bombas Todavía Y esto vale Doscientas rupias ¿Dónde es que yo no Consiga las bombas? Bueno, no sé Vamos a entregarle El peluche A la mamá De los cuatrillizos Conseguí tu Yoshi Claro Yes Ese es el Ese es el El lacito Que le vamos a darle Al Al guagua O ese Hembra Yo no recuerdo Que es lo que me daba Voy Aquí Ahora Le damos esto a ella Pero todo hecho Ah Y esa comida En la taza Se la damos al cocodrilo Exacto Eso es lo que necesitaba Pero realmente No sé Para que Había que hacer Todo esto Aquí es donde Están los goblins Vamos a ir entonces A la casa del cocodrilo Que es esta que está aquí Si está ahí Vamos a ir para allá Muy rapidito Vamos a ver Que nos va a dar el cocodrilo Ya podemos brincar Vamos a hacer un montón de cosas Vamos entonces A el cocodrilo Para darle la comida Enlatada Si Te la doy Y Chacata Me da rayos Y la saco de la lata Se la comió con tirata Ok Si El banano Lo intercambio Con el Con el mono Y ya El guineo Guineo Con el mono Ahí está Todo a mono Tengo guineo Para ti Porque no lo acepta Tu recompensa Por darle No Le puedo tirar Le puedo tirar Con el polvo Con el polvo No No Y este dronco Qué raro Yo pensé que El mono Iba a aceptar Le guineo Pero no Está bien raro Y a quién Le doy Le guineo Entonces Pues de verdad Que no sé Vamos entonces Para Oye El muchacho De pesca A lo mejor El muchacho De pesca Me da algo Esto lo voy a coger Vamos a ir para donde El muchacho De pesca A ver Qué nos da A lo mejor Con el Que necesitamos El de estos Bienes ¿En dónde Estará El guau El guau Todavía estoy pensando Hablar con este Ok Hablar con la señora Otra vez Ok Pero ¿Dónde está? ¿No quieres decir Dónde está? Y el señor ¿Volvió a la casa? Ah Está durmiendo Sí sé qué hacer Pero Estoy viendo A ver si Me da algún hint O algo Ok Vamos entonces Para Acá arriba Para el muchacho De pesca A ver ¿Qué me da? ¿O me da algo? Tiene ganas de pescar Amiguito Solo Ok Ahora te voy a explicar Cómo pescar Oprima La A Sueltalo Para lanzarlo Ok Cuanto más tiempo Mantenga oprimido El botón Más lejos Lanzará El anzuelo Módulo con Ok Ok Seguro que Seguro que harás Como profesional Vamos a ver A ver si podemos pescar algo Ok Mantenerla Suelta Va a brotar esto A ver si puedo pescar Este pescadito Vamos Vamos Tú puedes el link Vamos Dale Dale Con fuerza Con fuerza Nice Pescamos algo Ok Nice Tiene algo en la boca No me esperaba eso Si Vamos A hacerlo otra vez Que hay un pez Allá Abajo Que se ve Bastante grande Y hay una botella Aquí Vamos A ver si podemos Conseguir la botella Primero Dale Baja Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo 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 Vamos A ver Vamos Hasta el fondo Completo Hasta el fondo Coyerga Ah no Tengo que Tengo que pescar Primero el pez Ok Vamos Hacemos Hacemos Ok Ahí Vamos a coger Aquí Ahí Esperemos que el pez Coja la cañita Vamos Cogelo Cogelo Vamos No lo cogió Vamos Cogelo Cogelo Ahí lo cogió Ahí está Ahí está Se escapó ¿Cómo? Bueno Estoy haciendo esto Para entonces Cogerle La botella Esto está Complicadito Pero vamos A coger la botella Y terminamos El video Rapidito Si es que Puedo coger la botella Ahora Vamos a ver Si puedo coger la botella Ahí La cogi Vamos a ver Cómo puedo hacer esto Uy Ya no Mira Por ahí viene el pez Ok Ahora 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 Rápido 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 No 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 Ah Que habrá ahí No ¿Qué yo hice? ¿Por qué hice eso? No No, no Quiero que coja Y por qué es que se me escapo No entiendo Bueno No entiendo De verdad Está chiquitito Me va a dar como 7 Pero 9 Bueno Ya Mejor no Porque después me quedo Sin Sin Rupees Bueno Gracias por ver mi video No se olviden Suscribirse Comentarme el video Leerle likes Y comentar O compartir Perdóname Nos vemos en el próximo video Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.